Nosotros como Avianca detectamos la necesidad del pueblo, una necesidad de traer un producto preventivo porque sabemos muy bien que tenemos un órgano ejecutivo médico que es el Seguro Social de Aruba sin embargo tenemos muchísima demanda de personas que desean ir a hacerse un chequeo médico preventivo de identificar un problema antes de o en el momento en que se pueda solucionar todavía y muchas veces pues contamos que no solo en Aruba pero que en diferentes países pues obviamente esto no es posible por los elevados costos pues que esto conlleva toman información con las clínicas que nos están acompañando hoy al evento y hacen una cita con cualquiera de estas clínicas independientemente sea el caso y la llevan a nuestra oficina de Avianca o a alguna de nuestras agencias de viajes aliada porque no solamente somos como Avianca, nuestras agencias de viajes locales son muy importantes para nosotros simplemente llegas con la prueba de que tienes una cita en cualquiera de estas instituciones médicas y nosotros te vamos a aplicar el 25% de descuento en cualquier temporada nosotros trabajamos con varias instituciones de la ciudad de Medellín trabajamos con ocho instituciones que ofrecemos todo tipo de servicios médicos, odontológicos inclusive temas de fertilidad y células madre trabajamos con clínica de oftalmología San Diego, clínica de las Américas, clínica de las Vegas trabajamos con bioaccelerator, oral láser, trabajamos con clínicas INSER que es la de fertilidad que muchas personas de acá están viniendo hacia allá y lo que hacemos es encargarnos o ayudar a los pacientes en todo lo que tengan que hacer en la ciudad de Medellín porque les organizamos con el tema de transporte, les ayudamos con el tema de hoteles y brindarles diferentes opciones de hoteles de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto, organizamos tours lo que hacemos es que las personas que nos contacten a nosotros no se tengan que preocupar por nada en la ciudad solamente por comprar su etiqueta y nosotros en Medellín ya nos encargamos de todo de atenderlos, recibirlos en el aeropuerto, programar sus citas médicas todo lo que necesiten en la ciudad de Medellín y como nuestras clínicas son nuestros aliados, nuestros socios ese servicio no tiene ningún costo para ellos ProColombia ha organizado esta exposición acá en Aruba con el objetivo de dar a conocer todos los servicios de salud de Colombia venimos de varias clínicas, la clínica mía es la clínica universitaria bolivariana que es un hospital de referencia en Medellín básicamente para pacientes que tienen problemas, problemas de salud tanto para el hombre como para la mujer, para los niños nuestra clínica es la clínica más grande de maternidad de Medellín y atiende más o menos 5.000 partos al año aparte de nuestro centro, poderte decir que ya hemos atendido muchas mujeres particularmente embarazadas de Aruba, de Curazao, de Bonaire que nos las han referido a nuestro hospital pues porque son embarazos muy riesgosos o bebés que vienen con problemas así que Colombia es un destino de salud y los esperamos acá en la expo o en Colombia o en alguna de las clínicas esa quita en Aruba, un website ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!